Bueno a todos chicos, ya que tal estáis, hoy os traigo otros dos niveles de Imposible Lobby Debe ser que le he pillado carrerilla o que tenía un talismán a mi lado ¿Quién será el talismán? Ahora lo veremos, espero vuestro like, suscríbete si no lo estás y dentro vídeo ¡Nope! 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 Un analytics ¡Nope! ¡Nope! Genre 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 Es que no me da A mis ojos no me da ¿Dónde lo puedes ayudar? Seguí apagando ¡Quítame los brazos! ¡Ah! Sí, total Porque mi pelo estaba en el medio Que es en lo que me baso Mi pelo No sé, no sé A mí me está troleando este juego ¡Qué fácil! Sí, este ha sido muy rápido ¡Qué fácil! ¡Uy! Pelotillas ¡Uy! 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 Eso mata Sí, el raíl mata Pero no brilla ¿Por qué muerto? No sé Vete por aquí No sé No sé No sé No sé No entiendo nada Es que es raro O sea, tengo que esperar a que explote y ya está Ahí paso Es como un pinball No, no, no No, no No, no No, no No, no Veme mi pie Está muy atrás ¿Qué está troleando? Pichado verde ¿Tú crees? Sí No ¿Eh? Sí, sí Ahí he esperado a pelotas Lo estaba probando Pero Lo que ha de bastante raro No está cambiando nada Pero bueno Una pelota Yo quiero café ¡Ay! Está echado El señor me trolea ¿Te das cuenta? Está echado ¿Y ahora no he muerto? ¿Esto es la de arriba? No sé ¡Uy! ¡Uy! Te iba a explotar Ha sido más de rápido Chuleta Es que me rayo El cordero Eh, espérame Porque si no me subo he muerto No, vas por el raíz No Las veces que me estoy poniendo por el raíz Muero Ahora con la pelota Juego detrás ¿Lo ves? Muero Sí, sí Me está troleando Si ahora me pongo el pie Como que está tocando el suelo Ahora sí que puede ser que me haya desviado Del camino de la rectitud Pero es que me trolea Hay veces que no me empuja Hay veces que sí Bueno, ¿en qué fase estoy? Por cierto En el azul pastel Bueno, seguramente la gente en los comentarios Me está poniendo ¡Se pasa así! ¡Se pasa así! ¡No! ¡Lo estás haciendo bien! Sí, habrá gente que sí Yo es que creo que a mí me puedes pisar ahí Directamente justo cuando está No, como me entiende yo ¿No es mi culo? Mi culo está en la línea Bueno, está raro Es que no sé por qué No tiene sentido Y lo que menos tiene sentido Es que te eche la bola En fin Estoy intentando saltar, pero... ¿Ves? Ahora ¿Ves mi pelo en la línea? Ahora espero, ¿no? Sí, lo que explote Y eso también ¡Ay! Y te atropelle la otra ¿Ves? No puedo esperar No tanto Uy, eso se ha salido ¿Lo han visto? Espera a que explote uno O no sé Uno al menos Eso es lo que te decía Claro, pero tengo que explotar Ya explotado, ya explotado, ya explotado ¡Ah! ¡Ah! Mira, espera Si explote esa, ¿o qué? Sí, ¿no? ¿Pero esa explota? Sí ¿Esa la explota? Vale Vale Ahí viene más ¡Eh! ¿Qué se parece? ¡Ah! No estaba bien, ¿no? ¡No! Salta, 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 salta ¿Era qué? ¿Era qué? Entiendo que por la... Izquierda, ahí hay una harina A la derecha ¡Ah! Sí, corriendo Que no te mates a luz O sea, nomás salga Pero sí ¿Cómo esquivas eso? Ah, tienes ahí una barrilla Ahí delante hay una barra Arriba No llegas, ¿no? Sí, sí, llevo Sí, llevo Sí, llevo Sí, llevo No, no ¡No! ¡Pero sí, sí, sí! Llegaba Es que no la ha agarrao Pues que no se ha agarrao A veces se ha agarrao A veces, ¿no? Es así, tonto el personaje Del juego de trolea ¿Va a explotar la de delante? No Mira, y ahora ya puedes ¿Qué haces? Pues no sé ¿Cómo no te has matado? Pues es que no sé Me trolea el juego Esta va a explotar, ¿no? Sí Y te vas para uno y al otro Directamente Ya pues siempre la da Que desaparece Sí, pero eso me da igual Eso Te da la pista De ese que desaparece Para ahora Para la barra Lo que pasa es que A lo mejor desaparece También esa barra Entonces no sé Hasta qué punto Me puedo subir No Bueno, no desaparece Corre Me pongo, ¿no? Sí, sí Venga Pasen y vean Y corre Si me voy a hacer eso Me matas, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre No llego, no llego No llego No llego No llego No llego Vale, llegaba de sobra Bueno, no, no está mal Pues ya está Ya está He tardado menos de 15 minutos En dos niveles Cafe, cafe, cafe Mira, te dice Convair, speed, mucho Bueno, chicos Dos niveles más Un video más Un ratón cachas Un poco turbio Ostras, qué mal rollo de ratón Creepy, cuanto menos Y nada, hasta la próxima Chao No